Pero ahora es tiempo también de darle lugar al futsal, que ha tenido una, o ha sido mejor dicho, el gran protagonista de esta semana, porque ha logrado el ascenso a la primera B, el equipo, y por eso estamos comunicados con Carlos Coronel, a quien le damos la bienvenida. Hola Carlos, ¿qué tal? Buen día, te habla Fabián Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás viejo? ¿Cómo andan? ¿Cómo está el equipo después de este gran logro? ¿Se ha cumplido el objetivo que se habían impuesto cuando comenzó la temporada? Sí, la verdad que sí, se cumplió el objetivo al cual vinimos. El de enero ya pensábamos que teníamos un equipo como para pelear ese campeonato y obtener el objetivo que tanto deseábamos. Hay que comentarle a la gente que Nueva Chicago fue campeón de la primera C, obtuvo 84 puntos, y escuchen estos números. Ganó 26 partidos, empató 6 y perdió 4. Convirtió 176 goles y le convirtieron 102. Una campaña espectacular. Esa es la realidad y esto lo ha coronado y lo ha llevado a la primera B. Exactamente, así como decís vos Fabián. Y quería hacer una pregunta, Carlos, ¿cómo andás? Federico es mi nombre. ¿Pensaron en algún momento que se podía llegar a escapar? Porque estuvo Pacífico ahí, muy cerquita de Nueva Chicago. La verdad, la verdad que lo pensamos. Pensamos esa vez que jugamos contra la Madrid, allá de visitante que le ganamos. El partido Pacífico nos llevaba 14, 15 puntos y bueno, decíamos que solamente nos quedaba luchar por el segundo puesto. Pero se cambiaron las cosas, cambiaron, vinieron dos refuerzos de jerarquía y la verdad que lo pudimos dar vuelta. De 15 puntos después pasamos a tener 5 puntos de ventaja nosotros. Y después, bueno, a los últimos veo que nos relajamos un poquito y nos costó un poco, pero al final obtuvimos lo que queríamos. La verdad que sí, y Pacífico, le comentamos a la gente, terminó solamente a dos puntos. O sea, esto marca lo que está contando el querido Chueco Coronel, que hay que comentar acá a Martín Pereira, que conoce la historia, y también a Alejandro Marcos, que siguió los partidos de futsal a través de las transmisiones en vivo. Me han comentado que llegaste a los 700 goles. Sí, sí, llegué. En el último partido llegué con ese número. Estuve muy ansioso, se notó el partido, que estuve ansioso, pero al final llegó mucho tiempo. Y con suerte, pude coronar el objetivo del equipo mío y del club. Chueco, ¿cómo estás? Martín, te habla. Hola. Como decía Fede recién, se complicó al último, en el mismísimo partido final, justamente, contra un equipo ya descendido, recordémosle a la gente, el rival que enfrentaron el día domingo. Se pusieron 5 a 5 y dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Sí, sí, se vio que nos comió un poco la ansiedad. Empezábamos ganando, pero después se me complicó. El equipo contrario, como ya estaba relajado, empezó a jugar distinto, a arriesgar. Entonces, medio que nos complicó, más la ansiedad nuestra, el querer ganar rápido, nos hizo volver loco, pero después en el segundo tiempo medio que relajamos, pudimos sacar las ventajas y ya se hizo más relajante el partido. Y, Carlos, ¿cómo es jugar con el público de Nueva Chicago? Porque por lo que se veía en las transmisiones y todo, iba muchísima gente a alentar al verde y negro. Sí, la verdad que fue una locura de la gente, acompañándonos día de semana, fin de semana, gastándose una moneda, viajando, porque todos los partidos que jugamos, todos quedaban muy lejos. La verdad que el equipo se sacó el sombrero con la gente que nos acompañó. ¿Y cómo imaginas el 2020? ¿Hay Chueco Coronel con la verdinegra en primera B o estás analizando alguna oferta? ¿Cómo sigue esta historia? Sí, no, no. Ahora tenemos que tener una reunión con todos los chicos, con el club, con el técnico. Y de ahí se verá, se verá si sigue el proyecto. Ojalá, ojalá que nos quedemos todo el equipo, más algunos refuerzos, porque en el 2020 la B va a estar muy jodidísima, porque ya va a haber equipo muy fuerte, gimnasia, River, Independiente. Así que vamos a tener, y nos dejamos todo, una competencia muy importante. Estamos hablando con Carlos Coronel, uno de los goleadores del equipo, el Chueco, como así lo denominan, y le agradecemos por este contacto, y lo invitamos a él, y al igual que a todos los oyentes de Mundo Chicago, a escuchar de nuevo los goles, en un audio que preparó Alejandro Marcos, y que contiene los relatos de Rubén Aristimunio. Muchísimas gracias Carlos por este contacto, y quedate para emocionarte de nuevo con lo que fueron los goles del campeonato de Nueva Chicago. Gracias a ustedes. Señoras y señores, Nueva Chicago está en campo de juego. Nuevamente la recibe, va al principio de Brizuela, cursa a la derecha. ¡De Chicago! ¡Lucho, Lucho, Lucho González! ¡La clavola cruzó al palo derecho de la Viñole! ¡Con la seis, Lucho González pone el 1-0! Salva maravilla, le queda para el Chueco, va el Chueco, el Chueco, ¡el Chueco! ¡El Chueco! ¡700 goles! ¡El Chueco Coronel! ¡Felicitaciones, Chueco Coronel! ¡700 para vos, 7-0-0! Señoras y señores, gana Chicago 7-5. Ahora sí, Nueva Chicago, con un gran Chueco Coronel, marca ese gol, la ventaja que necesita, acaricia el ascenso y el campeonato, Nueva Chicago. ¡Mirá gol! ¡Gol, Papaito gol! ¡9 a 5! ¡Gol, Papaito gol! ¡Nueva Chicago se arrodilla! ¡Nueva Chicago se va de la C! ¡Nueva Chicago va a jugar en la categoría B del putz al AFA! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Nueva Chicago es campeón! ¡Nueva Chicago jugará en la B! ¡Belira matadero! ¡Belira matadero! Título y ascenso para Matadero